¡Muchas gracias! ¿Le hagan cuántas noticias? ¿Esa con risa lo dice todo? ¿Cómo es? ¿Es como? ¿Libra? ¿Es como lo de los secretos? Sí, pues sí, yo creo que sí. Desde 25 años, ¿sabes cómo le hacen? Yo creo que es un caravance a Libra. Y que es un regalo de Dios. Que cuando tienes una pareja con la que te llevas viviendo... O a veces mal, ¿no? Digo, imagínate. Pero que realmente es un amor y... La amistad y... Y bueno, sí, el sexo también. Y que la mujer... Hay que inspirarlo, ¿no? Hay que esforzarlo, ¿no? Y que la mujer esté como tú, estás de guapo, porque hay una... Y no, 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 no. No te crees que... No te crees que... No, pero estás bien. Estás bien, fijada... Me trato de cuidar y... Por ejemplo, todo este año pasado no... Gracias.